El mercado del software a nivel mundial ha venido solicitando perfiles de analistas de texting que cumplan con los requerimientos teóricos y prácticos para diferentes clientes. Esta necesidad hace que la presente unidad 2 se centre en desarrollar un acercamiento práctico en los texting de aplicativos, de forma tal que le permita al estudiante reconocer, asociar y aplicar los conceptos trabajados a partir de un estudio de caso, que lleve a simular las actividades propias del rol de analista de texting en un contexto empresarial. Durante las semanas de trabajo en esta unidad profundizaremos en esquemas de pruebas manuales, así como en pruebas automáticas, considerando ejemplos básicos donde se puedan probar de forma automática. Gracias por ver el video.